Y te voy a ser sincero, los primeros días tuve mis dudas de contratar. Posterior a eso, después de algunas interacciones y pláticas que tuvimos con el que fue nuestro coach, Alberto, la realidad es que tardaron pocos días en que nos decidiéramos y tomáramos la opción de contratarlo. Pero sin temor a equivocarme y después de unos meses de haber terminado con el programa, te sé decir que es de lo mejor que hemos hecho, de las mejores decisiones que hemos tomado a nivel personal, familiar y de negocio. Literalmente este programa nos vino a cambiar muchas, muchas cosas para bien. Tiene la facilidad, Alberto, de identificar tus necesidades en cada participante y saber semana con semana, a pesar de que el programa tiene una metodología, que eso es lo que creo que es de lo mejor que tiene el TIR, que tiene una metodología. Hoy en día hay muchísimos temas de coach que se dan. El TIR lo que nos vino a atrapar mucho es Alberto y la metodología que tiene el TIR. La metodología que te llevan de la A a la Z en todo el proceso. Y Alberto tiene la facilidad de aterrizarte el programa de manera muy práctica, muy fácil, muy digerible y tiene ese feeling, ese sentimiento para identificar las necesidades de cada participante y saber cómo aterrizarte la lección a tus necesidades, a tus metas y a lo que tú necesitas en ese momento. Tuvimos un resultado muy interesante y de esos brincos cuánticos que el programa te habla mucho, que es el año en que tomamos el TIR, nosotros prácticamente duplicamos la facturación del negocio. Fue un 100% de incremento que tuvimos en la facturación del negocio, que no lo habíamos tenido ningún año. Normalmente la manera en que, como te lo enseñan, es que buscas en el negocio, sobre todo el tema de la inflación y un porcentaje más para crecer y siempre estás hablando de 8, 10, 15, 20% para crecer cuando muy bien te va. Nosotros duplicamos la facturación del negocio en ese año. Entonces, ese fue prácticamente un brinco cuántico, un tremendo brinco que dimos en el negocio a nivel facturación. Tenía un tema de peso muy fuerte. Bajé muchísimos kilos. Bueno, para mí fueron muchísimos, fueron casi 30 kilos en lo que yo bajé de peso. Tenía un tema ya de obesidad muy fuerte y bajé muchísimo de peso en un proceso que estuve acompañado junto con el TIR y con un especialista en el tema de nutrición. Y nunca había logrado mantenerme, siempre regresaba al peso que mi paradigma me hacía regresar. Cuando yo te decía al principio que es de lo mejor que me he metido y lo que he invertido, hoy en día el TIR lo recomiendo ampliamente. El programa, algo de lo que tiene, insisto, es que tiene una metodología. Te llevan desde el punto inicial hasta el punto final donde tienes tú que llegar. TIR Y Y Y Gracias por ver el video.